¡Buen día chicos! Discusiones que se han dado últimamente entre cuartos, como sabemos el día de ayer Clovis, hubo una fuerte discusión con Cristina, con Patricia, con Paulo, justo por la noche cuando hablaban de que por qué les decían muebles a Patricia, que era más mueble Clovis, dice Cristina, se hizo todo un caos el día de ayer. Y aparte de eso, ya están comenzando a excluir a Lesca del cuarto agua, porque ya la están viendo más con cuarto tierra. Y Patricia y Cristina le comenzaron a meter cizaña a Lupillo, diciéndole que Lesca podría traicionar. Entonces, para que tuviera cuidado, Lupillo obviamente se quedó con la espina, ya lo platicó el día de ayer con Lesca, y mientras está en el ambiente muy tenso, Maripilli está esperando el momento del posicionamiento para decirle sus verdades a todas las chicas, lo que es Cristina, a Patricia, a Paulo, a quien se le llega a posicionar. Ya está planeando lo suyo, Maripilli, y por eso es que el día de ayer tampoco estuvo en la pelea, porque le preguntaron a Melaza y a Lesca, ¿y tú dónde estabas? Y tú eres la primera que siempre está ahí defendiendo al equipo. Y dijo ella, en la de, sí, pero es que yo estoy esperando justo el momento para decírselos y que todo el mundo lo vea. O sea, el posicionamiento. Pero bueno, esto ocurrió el día de hoy, mientras estaban haciendo la compra semanal, comenzó a hacer la Maripilli. Buen día, chicos. Pero bueno, va a estar muy interesante el día de mañana, el posicionamiento, tendremos a un eliminado el día lunes. Mañana sabremos a quién salvan, aunque ya dijeron que va a ser a Paulo, pero bueno, déjame saber en los comentarios qué opinas al respecto. Bueno, vamos a hacer esto.